Hace sido descanso luego también de que has tenido varias seguidías de partidos, aunque se da por una situación de tarjetas amarillas. Sí, bueno, la verdad que uno se lamenta no poder jugar, pero bueno, la verdad que estamos confiando en los compañeros que lo van a hacer de la mejor manera. Y tratar de estar con el mismo partido de la mejor manera. No hubo el mismo tipo de ataque que en anteriores partidos, el producto del clásico también en este partido contra Muchurruna. Algo que se decía es que no había el mismo nivel de ataque. No, es complicado porque es un rival difícil. ¿Parte física? Parte física también, obviamente. La cancha también estaba en las mejores condiciones. Pero bueno, se hizo lo mejor posible. Sacamos un empate que no era lo que nosotros esperamos, pero tampoco es malo. Un rival complicado como Aucas que se viene, un gran delantero como Sebastián Abreu. Si se complicaron un poco con nuestra Muchurruna, ¿qué no será también con Aucas? Sí, esperemos que la cancha no esté como la Muchurruna. Ellos ya saben jugar allá, es una cancha la verdad que muy mala. No se podía jugar de primera, no podíamos jugar el juego que pudimos jugar acá en el clásico. Pero bueno, ya no se excusa, ahora viene Aucas y trataremos de hacerlo mejor. Bueno, llama que este es el clásico entre ídolos. Y bueno, ¿qué decirle también a la gran hinchada que hay de Barcelona en Quito? Nada, que vayan a apoyar como siempre, ya sabemos que lo hacen. Y tratar de darle una alegría que ellos son los que se merecen. Brian, ¿cómo contrarrestar el juego que Aucas les va a imponer a ustedes en Quito? Sabemos que Aucas es un equipo que no juega muy mal, que juega bien. Busca mucho la segunda pelota con el loco, la baja. Y creo que eso es lo que tenemos que tener cuidado. Brian, ¿cómo te encuentras en la parte física personalmente? Bien, la verdad que un poquito botado, cansado, pero bien. Ahora que no podré jugar el partido que viene, tratar de descansar y ponerme bien. ¿Qué problema físico de la semana pasada, totalmente superado? Sí, sí, hubo un poquito dolor de rodillas, pero bueno, ya a poquito va mejorando. Ahora tratar de recuperarlo mal. El partido del domingo, el miércoles lo terminaste bien. Sí, un poquito dolorido. La verdad que golpeaban mucho, pegaban mucho, pero bueno, así que tranquilos.